Esta mañana y con más información, el INTA dicta talleres sobre educación alimentaria y nutricional que en el área metropolitana de Buenos Aires posibilitaron la formación de una red de dulceras. Desde hace 14 años, el INTA desarrolla talleres de elaboración de dulces y conservas en el marco de capacitaciones en educación alimentaria y nutricional, buscando promover la soberanía alimentaria y la implementación de buenas prácticas de manufactura. Yo venía haciendo este trabajo en terreno, así muy puntualmente salteado en distintos lugares de la área metropolitana que consistía en capacitar a gente que sabía ser dulces o que había sido alumna mía para que a su vez capaciten y se multiplique el alcance de estos talleres poniendo en capié como pilar sobre el proceso de elaboración de conservas el código alimentario argentino y las normas ISO nacionales e internacionales. Las capacitaciones con Marita yo las estoy tomando desde el 2007 que son muy buenas porque, por ejemplo, vos decís estoy capacitada por el INTA, por ejemplo, y ya la gente lo ve con otros ojos. En los talleres se revaloriza la elaboración artesanal de productos sin el agregado de sustancias químicas, como también en el intercambio de saberes tradicionales vinculados con las técnicas de elaboración y conservación de alimentos. Este curso consta de otra parte, que es una parte donde tenemos que volcar a la comunidad lo que nosotros aprendimos y luego hacer una devolución y mostrar en el grupo qué es lo que hicimos. Por ejemplo, yo tuve que hacer la devolución del taller que tomé, lo hice en una ONG, que es un merendero, con muy buenos resultados porque la gente acudió, aprendió, pusimos láminas, ellos nos prestaron el espacio con muy buenas ganas y nosotros brindamos todo lo que pudimos y se quedaron muy conformes y pidiendo más. Los talleres también buscan aumentar el alcance operativo del conocimiento formando más agentes multiplicadores. Con el curso se capacita a los participantes para que puedan transferir a otros interesados los conocimientos adquiridos. Particularmente, Daniela, que es mi compañera, y yo hicimos la devolución en una comunidad terapéutica de recuperación de adicciones a gente que está en un lugar donde hay 800 frutales. Entonces, Daniel Sánchez, que es el técnico del INTA de nuestra zona, nos enseñó a Daniela, a mí y a todas las personas que participaron de este curso, de esta comunidad terapéutica, nos enseñó a cosechar las frutas. Y con esas frutas que cosechamos, hicimos dulces en conserva y mermeladas. Así que, bueno, fue un trabajo maravilloso. Enseñamos a ponerle valor agregado a todo esto que ellos tenían a su disposición. Y, bueno, fue muy enriquecedor para nosotras y para ellos. Gracias. 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 Gracias.